Hola, ¿cómo le va? Estamos en Garín, en el partido de Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Esta es la flamante planta de Synergium Biotech, un emprendimiento netamente argentino con proyección internacional para producir vacunas y monoclonales. La Argentina se ubica definitivamente en el primer mundo. Ganadería con todos. Esta es la novena planta en el mundo que va a producir vacunas antigripales, pero que con transferencia de tecnología, no solamente de aquel que nos transfiere la tecnología de las vacunas antigripales, que es el laboratorio Novartis, también tenemos una transferencia de tecnología del laboratorio Pfizer para producir la vacuna contra el neumococo, y después tenemos la transferencia de tecnología de PharmaDN, que es una compañía nacional con la cual Synergium Biotech también va a producir anticuerpos monoclonales. Abel, ¿la producción estimada y la real cuál es? Bueno, la producción total va a ser de 30 millones, esto siempre en un solo turno, evidentemente se puede duplicar cuando la planta produce en dos turnos, y aproximadamente son 22 millones de vacunas y 8 millones de anticuerpos monoclonales. Las presentaciones son las jeringas prellenadas, y después en anticuerpos monoclonales vamos a tener carpules, viales y jeringas prellenadas también. Yo dije que era consecuencia de una fatalidad, porque en el año 2009 la Argentina tuvo 100.000 enfermos de dengue, y inmediatamente después vino la epidemia de gripe, con 30.000 afectados, muchos que ya habían estado afectados por el dengue, de los cuales murieron más de 600 compatriotas. Entonces, cuando Argentina quiso buscar vacuna para la gripe, no había vacuna en el mundo, porque la vacuna había sido comprada toda por los países desarrollados. Ningún país en vía de desarrollo tuvo vacuna. Y a un conjunto de personas nos pareció que eso era inmoralidad, y que debíamos resolver el problema. Entonces empezamos a buscar cómo resolverlo, nos reunimos con la gente de Novartis, una empresa suiza que produce la vacuna, le dijimos en qué condiciones podíamos tener la tecnología para favoregar la vacuna, nos dijeron que podía ser con un contrato prolongado de suministro, hablamos con el ministro de Ciencia y el ministro de Salud, se entusiasmaron, el ministro de Salud nos iba a hablar con la presidenta, Cristina, como viste, hoy contó acá, ella se entusiasmó de inmediato, empezó a llamar a todo el mundo, le dijo al ministro que haga una licitación, la hizo, y en el mes de febrero del 2011, se adjudicó la licitación, en mayo del 2011 empezamos a construir la planta, y 19 meses después, en diciembre del 2012, la planta está completamente terminada en su primera fase, con una inversión de 51 millones de dólares, con un grupo humano extraordinario, gente muy preparada, muy motivada, 40% de la gente que trabaja son profesionales universitarios, y técnicos universitarios, así que la verdad que, muy contento, y como te digo, viste, hay veces que de las fatalidades, surgen buenas cosas, y este es un caso. Lo que se está viviendo acá, tiene dos o tres aristas que son muy importantes, una, las empresas argentinas que integran este consorcio, son empresas que tienen puentes con la producción ganadera, tienen puentes con todo lo que es sanidad ganadera, y aparte ahora también con todo lo que es sanidad humana, por otro lado son un ejemplo, eso lo dijo la Presidenta, son un ejemplo de cómo se puede articular lo público y lo privado, de una forma inteligente, acá hay, yo te diría, hay alianza inteligente entre Estado y privados, entre privados extranjeros y privados nacionales. Yo creo que esta es la forma de construir, y bueno, ojalá tengamos muchos más de estas y en nuestro sector también. Mirá, es una verdadera alegría poder participar de una inauguración de una planta tan importante, el llenado y la fabricación de los productos terminados biotecnológicos, es un cuello de botella en todos lados, porque en general, cuando vos producís las materias primas, ya hemos hablado en tu programa de eso, producís unos pocos frascos, pero al momento de convertirlo en el medicamento, tenés que convertir tantas dosis como pacientes tenés. Así que hay un tema de escala muy importante. En ese sentido, esta fábrica, con la tecnología de punta, permite fabricar inyectables estériles, con certeza y garantía absoluta de calidad microbiológica. Y para mí tiene unas perspectivas extraordinarias en nuestros órdenes de la economía argentina. Se aplica también a nuestros países, por ejemplo, nuestros hermanos de Brasil, tienen lo que se llama la PPP, que es la Parcelía Público-Tribal, que significa que se asocia el Estado y los privados en condiciones como nosotros definimos, para incorporar tecnología y para fabricar productos electrónicos. Pero, y tengo que ser sincero, porque esto genera política. Hay gente que entiende que el Estado no debe ayudar al sector público, al sector privado. Y que este tipo de inversiones no debe ser el sector público. Hay gente desde el sector privado que entiende que el sector público no tiene que intervenir para nada. Es decir, tenemos dos situaciones en las cuales gente que defiende sobre lo público no tenga cooperación económica privada. Y gente que defiende sobre lo privado, con un modelo esterradamente liberal, no le da derecho al Estado a la vida. ¿Esto qué genera? Lo que genera es una gran esterilización. Generalmente no se produzcan inversiones, que no se tendrán en nuevas actividades. Y a mí me parece que el sector público-público-privado en este área y en otras áreas es fascinante, porque tanto desde el punto de vista del propio público-estado que se fortifica con su poder de contra, o en lo que hacer es en los institutos científicos, en los institutos públicos, para generar un reconocimiento, permite a nuestro país poder estudiar el nuevo equipo de gestión. Actualmente tenemos 94 empleados. La idea es terminar el año que viene con 127 y cuando tengamos la planta, la segunda planta, que es la producción primaria de los antígenos para fabricar las vacunas antigripales, vamos a llegar a un total de 160 empleados en forma directa y después 220 en forma indirecta. Todos estos empleados obviamente son altamente calificados porque son biotecnólogos, biólogos moleculares, farmacéuticos, químicos, varios con varios doctorados y lo que nos llena de orgullo es que hemos podido repratar 5 argentinos que estaban en el exterior que se unieron a nuestro proyecto.